En la primera edición de CREA Lab que se llevó a cabo la semana pasada dentro del Congreso Nacional CREA, el INTA presentó un proyecto de realidad virtual que vincula al agro con la educación, invitando a vivir experiencias en 360 grados. Vinimos a presentar un proyecto de educación a través de la realidad virtual. Lo que hacemos es todo el procedimiento de crear las imágenes en realidad virtual, todos los escenarios. En este caso armamos tres escenas de campo, una de siembra, una de cosecha y un tambo. Creamos todo ese escenario, lo guionamos y le ponemos un contenido que explica cuál es la situación que se está viviendo. La intención es que a través de estos cascos la gente pueda estar inmersa en esa realidad y pueda utilizarlo como un contenido educativo. Por un lado es la adaptación de elementos comerciales como estos lentes que tenemos acá y al mismo tiempo con una impresora 3D, que tenemos un laboratorio de impresión 3D en el área también de la Dirección Nacional, podemos llegar a crear nuestros propios lentes de realidad virtual, que son los que están allá atrás, a muchísimo menos del costo de lo que sale uno comercial. Lo que hicimos fue viajar al campo de Intama Freddy, nosotros estamos en Buenos Aires, las escenas las hicimos en Inta con maquinaria propia y una escena de tambo con un productor asociado. Tomamos el contenido en 360, pasamos incluso con la cosechadora por arriba de la cámara, hicimos algunas experiencias interesantes para también hacer del escenario algo que, más allá de que sea virtual, sea algo que no sea lo que se puede hacer en realidad, uno es difícil que se acueste abajo de la máquina. Con esto se puede hacer. Grabamos ese contenido, lo editamos, le pusimos el audio y lo trajimos acá. Básicamente es una manera de traer una situación de campo por ahí en una circunstancia específica, como por ejemplo una cosecha, y poder estar ahí en otro momento y en otro lugar, y poder vivir la experiencia o estar lo más cercano posible a tratar de vivir esa experiencia a través de un escenario de realidad virtual.